...distintos medios de comunicación, en esta interacción con nuestro gerente general campeón nacional y del Caribe, nuestro querido Ángel Ovalle se encuentra interactuando con nosotros, con la prensa Avivén Digital y por supuesto también con los miembros de la prensa que están presentes en estas instalaciones del Estadio Cibao. Iniciamos de inmediato entonces con las intervenciones, nuestro director de prensa Papi Pérez, una pregunta para nuestro gerente general. Ángel, una buena asistencia de jugadores, una presencia muy entusiasta. ¿Cuál es el plan, cuál es el proyecto de las Águilas en relación a la temporada? Hablando un poco de cuáles serán tus estrategias. Bueno, en primer lugar un saludo a toda la prensa nacional y a toda la fanaticada guirucha que por medio de ustedes está escuchando y viendo mis declaraciones. Entonces, de verdad que el plan es fácil, el plan es preparar un equipo de pelota para cada etapa del campeonato. La preparación es la clave, también la integración de los jugadores para ponerlos a ellos en condiciones de ejecutar es lo primordial. Y ahí está un gran núcleo, me siento muy contento de tener a muchos jugadores aquí de importancia, incluyendo importados como Randal Delgado y una esquimaya. Tenemos a Darío Álvarez, Mike Colino, gente de piezas importantes de ese bullpen. También, de verdad que muy contento de verlos por aquí. Ramón Torres, quien está proyectado a ser nuestro campo corto, ya que es el primer día de pelota. Igual que Luis Valenzuela con un rol de importancia. Jeffy Pérez, Aneuri Tavares, se me escapan quizá algunos de Julio Rodríguez y David Grullón. O sea, muy contento del núcleo de jugadores que llegó el primer día. Toda esa gente que mencioné están supuestos a tener un rol de importancia. Así que un gran primer día para nosotros en los entrenamientos. Tenemos también la intervención de Isaac, representante de la prensa que se encuentra en los entrenamientos. Muchas gracias, Iriana. Saludos, Ángel. ¿Cómo se comienza una temporada vestido de campeón? ¿Cuál es la expectativa? Porque, por ejemplo, el año pasado, en tu primer año, buscabas obviamente que el equipo fuera campeón, pero ahora ya siendo campeón nacional y del Caribe. ¿Cómo se empieza una temporada? ¿Con qué expectativa? Y sobre Andretti Cordero, ¿cuándo estipula el equipo tenerle en práctica? Bueno, lo primero es que para comenzar una temporada o un campeonato es saber y tener los pies en la tierra de que ya eso se pagó. Y que no estamos ahora mismo pensando en lo que ocurre, en lo que pasó. Estamos enfocados en construir uno nuevo. Es fácil decir, vamos a ser campeones. No, pero el campeonato se construye desde el primer día en los entrenamientos, con disciplina, entrega de los protagonistas y que los preparemos nosotros para que ellos puedan estar en condiciones de ejecutar. Sin la ejecución de los atletas, ni Félix, ni yo, nadie va a poder hacer nada. Así que ese campeonato ya está en nuestras memorias, en la de los fanáticos que lo sigan disfrutando, pero nosotros estamos en otra cosa, ahora tratando de disfrutar nuevamente un proceso nuevo. Andretti Cordero recién terminó su participación con el equipo dominicano en México y llegó al país en la mañana de hoy. Mañana Dios mediante estará integrado ya a los entrenamientos del equipo de Perú. Gracias. Tenemos la participación de Rafael Ortiz con una pregunta adicional. Sí, muchísimas gracias. Ileana, bienvenido a Ángel. Ángel, ha sido una temporada bastante activa, la temporada muerta para el gerente general de las Águilas. Ha hecho una serie de movimientos importantes en el equipo. Y el último movimiento que trajo Andretti Cordero, ¿qué se buscó con eso? ¿Qué se está tratando de lograr con ello? Así es, Fellito, todo el mundo pudo ver que luego de ganar, las evaluaciones de nosotros nos dieron chance de cambiar un grupo de jugadores. Fuimos los más activos en la temporada muerta. El equipo que más jugadores, más cambios realizó, cambios que entendemos, van a ayudar a la franquicia a corto plazo y también a mediano plazo. Andretti Cordero es un hombre joven, 23 años, con un bate de impacto, que tiene chance de batear lo ha hecho en toda la liga que ha jugado. Es un cambio de jugadores similares porque Gori tiene básicamente dos años sin jugar en ningún béisbol organizado. Cordero recién salió del béisbol organizado, estuvo jugando independiente este año. Tuvo tremendo invierno en Venezuela la temporada pasada. Es un jugador que siempre era de nuestro interés por la capacidad ofensiva que tiene, la juventud. Yo lo proyecto a ser un tipo sólido de la liga. No es fácil jugar todos los días, y más en un equipo como Las Águilas, pero él pudiera, si demuestra esas condiciones, tener quizás un rol este mismo año. Pero no tengo mucha prisa con él. Su juventud me da tranquilidad para que sea un jugador de ayuda en Las Águilas también en el futuro inmediato. Continuamos con preguntas a la prensa que ha asistido a este primer día de entrenamientos. Manuel Tavares de LPL Deportes, importado y anunciado como Erick Piria, Janovowski. ¿Cuándo se estarán integrando al equipo de Las Águilas? ¿Y si estarán? ¿Qué tiempo de la temporada estarán en la opción con ustedes? Bueno, tú sabes que la pelota dominicana es muy cambiante. Y los dos han sido anunciados y realmente tienen fecha de llegada ya, que es la última semana antes del campeonato. Creo que Phil estará llegando el 25 al país. Tengo que determinar el día exacto de Mowalski. Phil está a su puesto estar toda la temporada, incluyendo play-off. El caso de Mowalski, el acuerdo es por la serie regular hasta el momento. Pero vuelvo y te reitero, la pelota dominicana es muy cambiante. Hay que estar planificado. Lo importante es que Dios mediante, acabaron de jugar el gol ayer y están proyectados a estar en el line-up del día inaugural de nuestro conjunto de pelotas. Finalizamos con la pregunta del señor Papi Pérez, que tiene una última intervención en este encuentro con la prensa de nuestro gerente general. A propósito de esos cambios realizados y de las expectativas creadas alrededor de ellos, Jairo Muñoz y Santiago son dos jugadores, básicamente, que cuando las Águilas lo tomaron hicieron un cambio en el que todos pensamos que iban a asesinar. Pero el desarrollo de esos jugadores en grandes ligas, ¿cómo lo ha dejado para iniciar jugando aquí? ¿Comenzando o en el transcurso? Bueno, en el caso de Espinal, recién terminó su temporada ayer. Toronto estaba en lucha por los play-offs y él me había dicho claramente que cuando él terminara su temporada ponía fecha conmigo, pero al final Dios mediante estará listo para jugar en algún punto del campeonato. En el caso de Jairo, llegará al país después del 20 de octubre. Hizo un compromiso conmigo de que el 1 de noviembre Jairo estaba listo para jugar en la línea de Calo Uniformado. Jairo está supuesto a debutar el 1 de noviembre con las Águilas Ibaeñas. Entonces, es la conversación directa que tuve con él, él está muy entusiasmado y al final lo mismo, los dos van a estar con la salida en algún punto del campeonato. Importantes informaciones ofrecidas por nuestro gerente general Ángel Boballes y por supuesto nosotros nos mantendremos en esta información constante desde el departamento. Gracias a todos y todas por acompañarnos.